Tenemos una gran necesidad a nivel ciudadanía, una gran necesidad. Tenemos un vehículo que es espectacular, que se llama ANSES, y ustedes forman parte de este organismo. Y ahora tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de usar esta herramienta bien. Es una enorme responsabilidad. Tenemos a nuestra espalda más de 6 millones de personas que nos vienen a ver trimestralmente. Este organismo es uno de los principales vehículos para que estas personas estén un poco mejor. Y tenemos que estar orgullosos de contar con esa potencia. Y por eso vamos a seguir incorporando nuevos puntos de atención, estando muy cerca de los lugares más alejados, más olvidados de la República Argentina. Y para ese objetivo necesitamos el compromiso de todos ustedes.